La pompa y el glamour han llegado a Cannes y con ellas las tendencias de las estrellas. Una de las más elegantes ha sido Julianne Moore, que se ha decantado por este modelo negro con semi-transparencias y pedrería en tonos cobre. El negro también ha sido la opción de Susan Sarandon. Traje chaqueta masculino y zapato plano muy reivindicativo. La seguía Naomi Watts con traje malva de escote palabra de honor y pedrería. El toque latino lo ha puesto Eva Longoria con un modelo blanco y nude de corte oriental. El negro otra vez ha sido la apuesta de Dautzen Cruz. Con escotazo en piernas y espalda, la modelo nos ha dejado boquiabiertos. Victoria Beckham tampoco ha arriesgado demasiado con este bustier palabra de honor en negro y pelo recogido. El toque de color lo ha puesto Anna Kendrick, posando con este vestido de corte sirena en amarillo que ha lucido pegada a Justin Timberlake. La gran Jessica Chastain también se ha atrevido con el amarillo con este escotazo palabra de honor en forma de corazón y un vestido drapeado que marcaba su figura. Vanessa Paradis y Kirsten Dunst han cerrado la pasarela de tendencias. El negro y el amarillo ganan por goleada.